Un serrillo Un serrillo Un serrillo Un serrillo Un serrillo Un serrillo ¿Vas que rápido se hace? Te pego un rap para atrás que yo el tobillo es como una cabra como una cabra moncillada ¡Au! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Rubert! ¡Grasa por cuando te hagas! ¡Jajaja! 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 ¡Que rápido has ido, eh Rubén! ¡Yem! ¡Jajaja! 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 ¡Venga! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Adiós, Fabio! Me gustaría, por favor... ¡Adiós! 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 ¡Quítalo! 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 ¡Quítalo!